Sopa de melón, melón, tacos de jamón, hierbabuena, nata líquida y azúcar. Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Bien, no? Espero que bien. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer va a ser una receta muy sencilla. Bueno, como siempre, como todas las que hacemos. Y las que hacemos son sencillísimas, las podéis hacer en casa tranquilamente. Vamos a hacer una sopa de melón. Es una sopa de melón. Para el veranito, muy refresquita, muy buena. Además, alimenta bastante, muy bien, por lo tanto, perfecta. Para la sopa de melón vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Mira, fijaros. Por un lado, bueno, voy a poner aquí el jamoncito. Vamos a utilizar unos taquitos de jamón, pero otros lo utilizaremos a lo último. Por aquí vamos a utilizar el melón, por supuesto, que no puede faltar. Un poquito de hierbabuena, azúcar y nata líquida. ¿Vale? Entonces vamos a amarnos ahora. Les voy a decir lo que vamos a hacer en primer lugar. En primer lugar, en este recipiente que tengo aquí, que es para triturar, vamos a echar los taquitos de melón. Vamos echando el melón. El melón vamos a intentar que sea un melón que esté bien madurito. Porque hay algunos melones que son muy fuertes y además están muy duros. No voy a echar todo, porque en la vaca hemos utilizado uno, entonces es una tontería que utilice tanto. Por lo tanto, esto y esto. Creo que con eso tenemos bastante. Por otro lado, le vamos a echar la hierbabuena. Aquí les quiero decir una cosa. Le he podido echar menta o hierbabuena. Yo lo que he hecho, porque veréis que es muy chiquitito, porque yo lo que he hecho ha sido coger las puntitas, las puntitas de la hierbabuena, porque las puntitas de la hierbabuena tienen más sabor. ¿Vale? Por eso las he cogido. Por lo tanto, ahí. La echamos también. Y ahora, por otro lado, le añadimos un chorrito de nata líquida. Ahí. Bueno, se lo voy a añadir. Ya está, no lo voy a añadir. Luego después, si me lo pide, le añade un poco más. Y ahora le vamos a añadir el azúcar. El azúcar normal, blanquilla. Ahí. Yo creo que con dos cucharaditas de azúcar vale. Porque ya por sí el melón, pues bastante sabroso. Bueno, ahora pasamos a triturarla. Ahora me voy a callar un poquito, porque si no, no me podéis escuchar con tanto ruido. Ahora os quiero decir una cosita. Ahora que estoy batiendo, me he acordado de algo, para que nos venga bien. Cada vez que pongáis a batir algo que sea, sobre todo si es algo que es caliente, en este caso frío, no hay ningún problema. Pero si es algo que es caliente, intentar poner un poquito de papel, de papel transparente, lo ponéis alrededor de aquí, cuando vayáis a triturarlo, porque puede saltar. Sabéis que cada vez que se tritura algo que es caliente, salta. Entonces el truquito, pues podéis poner un poquito aquí de papel, lo ponéis así, o ponéis la mano, lo que pasa es que la mano lo podéis quemar. Entonces el papelito. Y entonces ya podéis triturar sin ningún problema. Y bueno, pues esto, esto ya lo tenemos. Por lo tanto, quito la batidora de aquí, la llevo por aquí para la mesa, pongo aquí el recipiente, aquí, lo vamos a poner aquí. Y ahora, cogemos, vertemos, si queréis podéis colarlo, pero no hace falta colarlo, a mí me gusta de esta textura. Ahí. Sabéis que queda una textura suave, muy buena. La hierbabuena le da un sabor muy intenso, muy bueno. Y después, por último, por encima, le vamos a poner unos taquitos de melón, que tengo yo por aquí. ¿Eh? Ahí. Importante. Por supuesto, como veis, yo lo he hecho, bueno, por hecho, despensa. Esto tampoco te puede tener mucho tiempo aquí, porque si no, aparte de vosotros, pues claro, pues también los cansáis un poco. Por lo tanto, voy un poco rápido. Una vez que esté batido, tenemos que coger, a la cámara, ¿vale? A la cámara, a frigorífico, a la cámara de conservación, 5 grados, ¿vale? 4 o 5 grados. Y ahí lo debemos de dejar durante una hora, después de hacerlo. Para que se quede fresquito. ¿Eh? No le echéis hielo, ni nada de eso. Porque pasa como el gazpacho, que cuando se le echa el hielo, lo que se hace es que ese agua, se queda aguado, ¿eh? Tiene más agua de la cuenta, por lo tanto, queda muy mal. Por lo tanto, haceros caso mía, y no le echéis nada de hielo, solamente enfriándolo. ¿Vale? Bueno, pues mía, aquí los dejo la sopita, está riquísima. Bueno, amigos, aquí estoy viendo la sopita que me ha quedado bastante cremosa y bastante buena. Yo, la verdad que cuando le echa la nata, sí que es verdad que también es para darle esa cremosidad, ¿no? Que quede más cremosita. Los taquitos de jamón que le he puesto, porque le vienen muy bien. Como es bastante dulce, pues la verdad que le vienen muy bien, ¿no? Y bueno, como un plato primero, y en el verano, pues yo creo que estupendo. Acordaros siempre, bien fresquita en la nevera, cinco o seis minutos, ¿eh? Para que quede bien fresquita. Y bueno, nada, yo me quedo aquí con ella. Si vosotros queréis probar, pues ya sabéis, probad. Y por supuesto, cualquier recetita, aquí la tenéis, en cocina.es. Venga, un abrazo, hasta ahora. ¡Suscríbete!